La disminución drástica a partir de 2011 en el número de patos. Estamos hablando de patos, no de embarazos. Por eso también es muy preocupante, porque de 2011 a la fecha se redujo drásticamente el número de patos y niñas de 12 años. Una reducción que no tiene ningún fundamento generalmente cuando ocurren este tipo de reducciones. Es un punto conceptual, es mínimo, porque una política pública en mi casa se lo emplea a mediano y largo plazo. Sin embargo, a partir de que el gobierno federal fundió la Estrategia Nacional para la Protección del Embarazo Adolescente, la ILAPEA, tanto a nivel nacional como en el Estado, se reduce drásticamente el riesgo. Consideramos, junto con opiniones de investigadoras de salud materna, que esta reducción obedece más bien a errores en el registro, o no solo errores, sino también manipulación. Nos preocupa que en Veracruz haya una confusión en las instituciones relacionadas con la prevención y adquisición de violencia sexual contra niñas, porque cuando se trata del embarazo adolescente, aplican la causal de violación, cuando se tendría que aplicar la de riesgo de muerte para la hija. Entonces, si llegan, ocurre que no todos los casos son denunciados por las familias, pero sí en todos los casos llegan a los indicios de salud. Y entonces, ahí es donde no se le ofrece, en todos los casos, la opción de la interrupción legal del embarazo, porque es no lo cuento para la hija. ¿Y qué ocurre? Bueno, que están teniendo partos niñas de 9 días a niñas de la profesión. Entonces, consideramos urgente que las instituciones que son responsables de la atención necesaria problemática de la protección de los derechos de las niñas y los niños actúen de manera coordinada, que el sector salga el mejor es el proceso, con la fiscalía, con el registro civil, con la responsabilidad estatal para los profesionales de salud, siempre, siempre, y con las instancias que tienen, la responsabilidad de garantizar el derecho de las niñas a la seguridad, y en la vida libre de los hijos. Gracias. ¿El boletín me lo puedo llevar? Gracias.